¿Qué te parece si entramos a un capítulo nuevo de la novela de Neymar? De la historia del verano, ¿no? Desde hace varios veranos. ¿Qué si el Barcelona? ¿Qué si el Real Madrid? Ah, bueno, ahora resulta que la Juventus va a meter mucho billete. Más billete que el mismo Barcelona y el Real Madrid a cambio de Dybala por Neymar al Paris Saint-Germain. Oye, ya, no, no. Dicen las malas lenguas italianas y la mía que no se queda atrás. Que la Juve quiere pagarle los treinta y pico de millones de salario al año a Neymar porque lo quiere juntar con Cristiano. Y estarían dispuestos a deshacerse de Paulo Dybala. Error, error. Yo te diré algo. Si es cierto que Neymar es un crack porque lo ha demostrado en los partidos. Es cierto que lo que ha conseguido el PSG con él lo hubiera conseguido también sin él. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. En los momentos más importantes no estuvo Neymar ahí. Se lesionó o andaba en otro rollo. Incluso tuvo problemas de pegándole a aficionados. Yo en este momento... No le pegó a aficionados. Qué exagerada eres. Sí le pegó. Le dijo un quítate, broder. Pero no fue puño como... ¡Ana, Yurka! ¡No, espérame! ¡Ana, Yurka! Le pegó a aficionados. O sea, el cálmate. ¿Quieres decir que te haga un quítate? No, no, espérate. No, no. Ni que le hubiera... Ni que le hubiera hecho UFC a un aficionado. Ahora... No, pero dicho todo esto, ¿a quién te gustaría más tener en tu equipo? A un Neymar con la cabeza en el Barcelona. Le estoy diciendo eso a la gente de la Juventus. O a un Dybala que está su cabeza ahí. No, no. La lluvia no le mueve. La lluvia está bien. No necesita Neymar. A mí, lo que me llama la atención, ahora el Barcelona se complicó. Luis Suárez, lastimado. Messi, lastimado. Coutinho, se fue al Bayern Múnich. Dembélé, lesionado. Entonces, ahora sí necesitan a Neymar. Y se supone que el PSG ya no va a hacer el trueque con el Barcelona porque decían, ah, queríamos en cambio por ahí también en canje a Coutinho, pero Coutinho firmó, se fue con el Bayern. Así que... Ahora, el América está buscando un centro delantero. Eso no es broma. Eso no es broma. No es de esta talla, pero estamos buscando un centro delantero. Muchachos, no se ríen, hablo en serio. El América quiere un centro delantero. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.